Hola, tú soy Zurt y esto es Elex, y vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Pues aquí estamos otro día, con criaturicas corriendo por ahí. Y si no recuerdo mal, habíamos encontrado a un pequeño robot... ...medio escogorceado. Muy bien, muy bien. Así se baja ladera abajo y el resto es... bueno, ladera, precipicio abajo y sin tonterías. No, tío, no, déjame vivir. Olvídame. Corre. Déjale, me da empolzado. Y este hombre, el señor Duras... ...que vaya nombre... ...nos dijo que hablásemos con la gente del pueblo a ver si nos decían cosas, nos daban misiones, trabajo o lo que fuese. Era por... Ay, ahora no, sí. A ver si nos daban pues eso. Algo que hacer y sacábamos dinero. Así que como la última vez no lo hice, voy a ir para allá otra vez. Que está aquí arriba, si no recuerdo mal, a mano derecha. Que podría ser que me perdías, ¿eh? ¿Qué cojones? No, 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 no. Déjame en paz. Y miraré a ver qué hay por la ciudad. A ver si hay algo interesante, algo que hacer, una armadura estaría bien. A ver, señor guardia, usted encarguese de esta criaturica que me persigue, anda. ¡Ah! Eso, eso, eso. Pégale yo aquí con mi jetpad. Ay, ay, muy bien, muy bien. Ya está, si les tengo dominados. Pues ahora miro a ver qué hay por aquí. Bueno, ahí hay un rato que no he visto antes. Nuevamente, ¿no? ¿Tienes un problema con nuevos rato? ¿Problemos? Me. Oh, nunca tengo problemas, solo soluciones. Y yo creo que podemos resolver problemas para los demás. ¿Qué problemas? De la forma financiera. De la forma en que tengo dinero, estoy solo buscando un provecho. Y tú tienes puestos limpios para llenar. No, 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 no. No, 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 no para una oportunidad de ganar el producto de tu escolha. Tengo que ganar. Puedes decir eso, pero una vez que te ofrezas el precio correcto, las probabilidades son que siempre serás un ganador. Solo tengo una selección limitada, estamos en Goliat, y las leyes hacen muchos productos ilegal. Bueno, sabes lo que dicen, un hombre es prohibido, es otro hombre es profundo. Bien, pues este tío, además de la supuesta lotería, es un ratero, como ya hemos podido ver. Te da misiones, por decirlo de alguna manera. Te dice básicamente, puedes ir a hacer esto, ayudar a este, pero si me lo traes a mí, pues mejor. No sé si haré el chanchullo de momento. O si intentaremos ir por buen camino. Ah, la otra que quiere hablar. Además de que es instructor, te enseña cosas como abrir cerraduras y tal. Y también tiene tienda. Pero es un carero que te cagas. Y ha vendido algunas cosas, no sé si habré hecho bien o qué. A ver tú, ven aquí. ¿Qué leyes? ¿Qué me contas? Orny se va a acordar de esto. ¿Por qué me estás preguntando sobre las leyes? Bueno, no eres uno de nosotros. Y es sorprendente a mí que no conoces nuestras leyes. Escucha, ¿puedo preguntarte un favor? Como un extranjero, no estás abierto de nuestras leyes. No tanto como un verdadero percibador. No debería extrañarse si fuese un Berser que no conociera las leyes, sino al contrario. A ver, si no soy de los vuestros es normal que no cono... Bueno, no es normal. No tengo por qué conocerlas. ¿No? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Ornyr. Soy uno de los trabajadores de la PIT. Nos decomisionamos la tecnología de la prohibición aquí. Haciendo la Magalan más segura, una máquina a la vez. Me acuerdo con eso. No todo el mundo entiende lo que hacemos aquí, especialmente los ingresos. Pero como Amrek dijo, la tecnología es seducción. No todo el mundo entiende lo que hacemos aquí, pero no nos dejamos. Entonces tiene que desaparecer. ¿Por qué no te digas a los guardas? No, no, son... Si eso es un verdadero extranjero, no podrían lidiar con esto. No son muy alto, eso es por eso que están aquí, no en la línea de frente. No, 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 yo no quería ponerlos en peligro, pero tú, tú pareces que puedas manejarlo. ¿Por qué un extranjero estar ahí? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. cochecito de coleccionista ¿en serio? ¿también hay colecciones o simplemente sí, sí, prohibido, prohibido lo que tú quieras, ahora hablamos con esto ¿también hay coleccionables? ¿o simplemente que tiene ese nombre? arma de el ex defectuosa ¿no deberías tener light al lado del juego? bueno, pues suerte que no sea un berserk, ¿no? bueno, eso te da razón por no retirarlo bueno, no te veas como un alb demasiado color en tus ojos demasiado brillo en tus ojos eso no intentes matarme todavía, lo mejor que sabes que si no encontrar alguna otra tecnología de elix en tus viajes, deberías llevarlo a la pinta para disposición me ha dejado ciega salir de esa casa me ha dejado cegostia ¿qué pasa aquí? escalar, ¿no? no quiero escalar eh, hoguera ¿puedes cocinar? qué bien eh, carne frita mira, qué bien mira, qué bien no veo una mierda es que no llegó por aquí ¿está afuera? ¿está aquí dentro? ¿estará arriba? ¿estará? ¿estará donde estará? no lo sé eh, aquí nada martillo prohibido martillo prohibido oh, Dios mío no toques el martillo eh, una garra o no sé qué es ¿qué es eso? eh, lo marca pero no lo marca me acabo de perder ¿por dónde cojones había ido? aquí he estado madre mía aquí todo Dios quiere hablar conmigo ah, vale ¿Qué? No, soy un delincuente. He venido a acusarme a mí mismo. Soy un desertor de los albos, claro que sí. Me parece entretenido. ¿Qué exactamente quieres aquí? Vale, resumiendo. Llevo una hora pateando la ciudad, conociendo gente, hablando con ellos. O sea, si pusiera todo el vídeo de lo que he hecho en esa hora, pues ya no hago nada más. Así que seguramente, pues no sé, habré hecho algunos cortes o muchos cortes. O ni lo habré puesto. Así que intentaré ir haciendo un resumen así cortito. Mientras camino por el resto del pueblo que aún no he visto. La madre que los parió. A ver, un tío es un ratero, que ese creo que sí que lo habréis conocido. Que quiere que hagamos algunas tareas, pero en vez de entregárselas a la gente en cuestión, que se las entreguemos a él. De esa manera, pues nos pagará más. Y bueno, supongo que no nos subirá la reputación aquí. Así que no creo que sea buena idea. Por otro lado, hay un tabernero que tampoco cuenta mucho. Me he encontrado con este hombre, que es el cabecilla, por lo visto. Por lo que me ha dicho, vamos. Yo me fío de lo que me dicen. Que nada, me dice que haga pues tareas. Haga tareas por aquí y ganaré reputación. Este hombre, este que tenemos aquí, no es de aquí. Se lo encontraron, he hecho un cisco, y lo trajeron aquí. Le cuidaron, le curaron, bla 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 bla. Y ahora pues está ahí. Hemos encontrado a un agricultor que nos ha dicho que podemos pasarnos por la granjica. Y así nos harán un... Como una visita guiada turística en la granja escuela. Y pues nada, habrá que buscarlo. Y buscar un montón de cosas más, porque nos han dado un montón de misiones que hacer. Ahora iré mirando a ver qué más me he dejado por ahí. Por hablar, básicamente. Y ya veré qué hago. Por dónde empiezo. Madre mía, qué gentuza. ¡Ah, otro empeñador! ¿Estás aquí para negociar, luchar o solo agregar otra boca a las masas? Porque, a pesar de que pudiéramos ayuda... Están supuestos a poder conjurar cosas con su magia, pero... Mira, hemos encontrado las granjas, creo. Sí, ¿no? Coge eso. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar un hierbajo para fumártelo. Tiene... Tiene... Dios, qué grima. Sí, tiene pinta de granja, pero... Pero no es muy apetecible. Voy con una salsa, todo se arregla. A ver, aquí, si no recuerdo mal, nos han dicho que, aparte de que podemos venir a hacer el turismo, podemos echar una mano. Y una vez echemos una mano, podemos o bien dárselo al supuesto señor que nos pide que le echemos una mano, o dárselo al de la lotería, al briboncillo aquel, por llamarle de alguna manera. Pero no tengo muy claro aquí si hay alguien o no hay nadie. No hay nadie. ¿Eso era todo? Ay, madre, a ver, tú. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. La toda la miga, ¿verdad? Dragón, cariño Pero, claro Ah Dragón cielo Y acaba de aparecer la primera interrupción Cómo no ¿Qué? ¿Tengo que jugar así? Pues nada Si veis un burruño negro Raro aquí Es este pequeñín Tío, ¿Pero a ti qué? ¡Eh! ¡Eh! Tío, dos espíriticos, claro que sí ¿Qué haces a ti tan nervioso? ¿Verdad? ¡Me! Yo he estado aquí Estaba quedando aquí Bajos en la venta Con rotbores Con los albos Seguro en la extracción Desde que ese raider Seguro en el océano Oh, sí ¿Por qué seré Porque no puedo pensar De lo que he hecho Para dejar aquí Así que puedo tener Mis manjos ¿Quiénes que se acercan Por un paquete De 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 un paquete Descubrió No podías ir a encontrar ¿No? Si voy a morir Lo haré Con asiento De un paquete Si alguien sabe dónde está Álvaro, es droga. Estos dos son los mejores amigos. Espera, espera. Un momento. ¿Qué ahora? A ver que estás buscando a ir a ir aquí, te necesitas hacer amigos, ¿verdad? Así que, amigo, ¿por qué no vas a ir a la taverna y trame algo de vuelta? ¿Vas a ir a la taverna de la taverna? Se necesitará más bebida que tú puedes llevar a mi cabeza. ¡Vale! Estoy aquí. Lo menos que puedes hacer es comprarme una pausa. ¡Para tu propia pausa! ¿Crees que es una buena idea? ¿Upsetar a la taverna justo después de que has llegado? Déjame hacer una sugerencia. Tú, siendo un nuevo hombre, quieres darme un favor. Porque sé a gente alrededor de aquí. Soy un miembro de los colegios, y tú no eres. Y dale, con los cornejas. Pues empezamos, bien. Vamos a buscar a este Tolailo. Bien, llegamos a la taverna. A ver si este hombre sabe dónde está este otro hombre. Busco un hombre para encontrar a otro hombre. No puede mostrar su cara de aquí de nuevo. ¿Sabes dónde Alvar podría estar? No, y no quiero. Puedes preguntar a su amigo Argor, abajo en la pinta. Él es el único que habla con Alvar estos días. Este que nos pasamos así, que nos infiltramos por atrás para activar nuestro querido robot. ¡Puedes parar ahí! Entra en la pinta es solo para los personales autorizados. Que sí, hombre, que sí, que no quiero entrar, así, ya, ya entré. Bueno, tú no vas a encontrarlo aquí. Así que, estén en tu camino. Alvar está necesitado en el cargo. El Elder me envió. Ah, ¿se ha perdido el cargo de nuevo? Estoy seguro que no lo he visto en un par de días. La última vez que lo vimos, tuvimos una real sesión. Él tenía algo muy difícil con él. No sé si prenderles fuego ya o esperar a tenerlos todos en la plaza del pueblo. Vamos a buscar la fortaleza. La fortaleza de yo que sé quién. Que está por ahí. Pero yo que sé, es que ya no me fío. Control de dron. Mira que bien. Mira que bien. Pues mira, si era aquí. Supongo. Pues no, parece que este es el otro. Vale, este es otro tío que en principio dicen que igual ha robado el ex. Y por lo visto, pues sí. Pero yo no estoy buscando a ese. No ahora. Ahora estoy buscando a un tío que la lió parda. Y que nadie sabe dónde leches está. Carne deshidratada. Salta, coño. No me digas que se ha despeñado. A ver, ¿qué encuentro por ahí? Igual sí, porque estoy oyendo moscas. Mira, Alex. Lo cual podría significar o bien nada, que es una opción. O que se escogorció por ahí y ahora solo está su cadáver. A ver, me dejaría usted para... ¿Qué pedazo de raíz? Madre mía. A ver. Pues nada, vamos a bajar por aquí. Despacito. Que nos conocemos tus despacitos. Y acabas... Dejándote las rodillas a la altura de los hombros. Vale. Cadáver. Dinosaurio de juguete. Pues sí, sí. Se había muerto. No sé ya si se despeñó. Papel higiénico, claro que sí. Qué modernos son. No sé si se habría despeñado o no despeñado. Esta no la podíamos cargar, ¿no? Ahí. Ahí, ya está. Ya está, sí, ya está. Guarda eso. Vale. Pues eso, que no sé si se despeñaría o no se despeñaría o yo que leches, ¿eh? Pero lo que está claro es que volver a la guardia no va a volver. Ahora vuelve tú ahí arriba. Supongo. ¿Dónde vas? ¿Qué hace el favor de saltar? Tío. Tienes rodillas y un jetpack. Salta. Si consigues subir ahí. Sin demasiado esfuerzo. Vale. Pues nada, nos toca ahora volver a decirle... Tío, ¿te acuerdas de ese guardia que me habías dicho que no había venido? Pues... Pues no va a venir y hay una vacante. Buena, señor. Vengo a decirle que su recluta... Pues... Pues eso. Es porque se ha muerto. Tío, no lo he matado. Se ha muerto el solito. Tío, no lo he matado. Adiós. Take this, Alexa. And the humble thanks of the mighty warrior they left in charge of a whole sector. Adiós. Vale. Pues... Con la visión de ese hombre trabajando y esa cascada cayendo... Lo vamos a dejar. Porque no es coña. Vale. O sea... Llevo cerca de dos horas pateando el pueblo hablando con todo Dios, que no son pocos. Y total, no ha cundido. No hemos hecho gran cosa. Hemos defendido los cultivos de unos bicharracos y jabalines... ¿Cómo que se llama? No me acuerdo. Los jabatos, estos mutantes. Y hemos ido a buscar a un señor que se ha matado él solo. O sea, es el que no ha hecho falta ni hacer nada. Se ha matado él solo. Solo buscar, patear. Venga. Me parece bastante pobre el juego de momento. No me está agradando demasiado. Vale que tenga una historia muy profunda y tendrá... En fin. Pues un montón de descripciones de los sitios, de los personajes, de todo lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de cómo está todo. Pero llega un momento en el que se hace espeso y aburrido. Habla con este. Habla con el otro. Averigua esto. Averigua aquello. Vale, ahora que ya te has pateado todo esto y ya lo has visto todo, despeñate por un barranco y... Y busca un muerto. Ya está. No sé. Próximo día veremos si hacemos algo con más... Marcha. Ahí, dale, con brío. Y si nos enteramos de algo interesante y... Y dejamos de buscar muertos... Y plantar cosas raras. Tío, no estás trabajando. No estás haciendo nada. En fin. Dadle un like por ese gato que se me ha subido ahí repentinamente. Que se ha ido. Ha dicho que no tenía hueco para estar a sus anchas y ya no estaba. Si os ha gustado, suscribiros, dadle like y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!